Entérate de todo lo que acontece en la escena musical regional mexicana, solo aquí en el Reporte R. Con gran tristeza, el medio artístico recibió hace algunos días la noticia del fallecimiento del señor Homero Patrón. Excelente persona que además de ser un gran ser humano, fue un exitoso productor musical. Participando en discos de figuras de la talla de Juan Gabriel, Marco Antonio Solís, Pepe Aguilar, Los Temerarios, entre muchos otros. También fue galardonado en dos ocasiones con el Grammy Latino y muchos otros reconocimientos más a lo largo de su carrera. A Homero Patrón le sobreviven su esposa, la cantante Ángeles Ochoa, y sus hijos. De parte de toda la producción de Regional Music Television, le enviamos nuestro más sentido pésame. Descanse en paz, Homero Patrón. Es un honor, compadrito. Un aplauso más fuerte, por favor, al maestro Homero Patrón. Gracias.